Televisa presenta Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora